Para los que no lo sabían, yo sé que algunos ya lo sabían, Vivaldi no puso dos glorias, uno no tan famoso y el más famoso que es el que conocemos, que vamos a escuchar ahorita, catálogo RV589, y les presentamos en este momento los primeros cinco corales de gloria de Vivaldi, RV589. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!